¡Muy buenas señoretes! ¿Qué tal estáis? Aquí el señor Gerai en un nuevo vídeo para el canal Y aquí traemos otro vídeo de jugadores para modo carrera Como estáis leyendo es un vídeo de jóvenes promesas con rasgo de liderazgo Es un vídeo súper súper top así que chicos suscribiros si no lo estáis Dejad vuestro like que ayuda muchísimo al crecimiento del canal Y como siempre os digo sabéis que pueden cambiar medias, potenciales, pueden cambiar Incluso ahora que estamos en mercado de fichajes pues de equipo y demás los jugadores Así que venga vamos a empezar y empezamos con Keidy Baré Jugador del español, medio centro defensivo, va a haber muchos medio centros defensivos en este vídeo Tiene 83 de potencial, también os digo que hay muchos de los jugadores que no tienen un potencial tan alto como los demás vídeos Pero bueno son jugadores muy interesantes ya lo vais a ver Keidy Baré 83 de potencial, jugador con muchos atributos en verde como estáis viendo Con postura 73, buena agresividad, equilibrio 81, resistencia 84, ritmo decente, 73 de visión Pase corto 75 y bueno ya sabéis jugador bastante equilibrado para el centro del campo Con rasgo de liderazgo así que podemos poner a este jugador de capitán Que va a ser muy top Pasamos al siguiente que es Ladislav Krezky, este jugador del Esparta de Praga, el checo 83 de potencial, 1,91 de altura, alto, alto, fijaros 86 de fuerza, 91 de agresividad Un jugador muy top, 84 de precisión de cabeza Es el típico jugador que le vamos a tener de medio centro defensivo cuando saque el portero de... Cuando se va el balón al... Pues eso chicos, detrás de la portería y el portero saca Las va a ganar todas de cabeza Todas, todas las va a ganar este Krezky Así que ficharle de verdad que es muy, muy buena opción Pasamos ahora a Christopher Ayer, el noruego Que tiene un potencial de 83 también 1,96 de altura, 90 de fuerza 75 en compostura 79 de velocidad Con esa altura chicos, encima es rápido Tiene 72 también de regates Así que tampoco es un pedazo de tronco para ser central Saca más o menos bien el balón con 73 de pase Tiene robos, tiene entradas Ya sabéis, fichajazo este Ayer Y vamos a pasar ahora a Patrick Baird Jugador que a mí me gusta muchísimo Tiene 82 de potencial Y lo primero que tengo que decir es que acaba con trato Así que le podemos fichar por debajo de su valor Su valor son 11 millones Así que por debajo de los 10 Vamos a poder conseguir a este Patrick Baird Tiene ritmo decente Tiene buen equilibrio Muy buena resistencia Visión Compostura Pase corto en 78 Es el típico jugador que para el centro del campo es muy top Encima tiene tiro con el exterior Y liderazgo Así que si no lo habéis probado nunca Por 10 milloncitos podéis probar a este Baird Que nos va a defraudar Vamos a pasar ahora a Dani Vivian Va a ser uno de los jugadores que seguramente con el paso del tiempo Vaya a subir un poquito de media porque lo está haciendo bastante, bastante bien Tiene 82 de potencial Tiene buen salto Tiene 76 de fuerza 79 en agresividad Intercepciones 75 Precisión de cabeza 74 Buenos robos Capacidad defensiva 74 Cabezado poderoso Y liderazgo Muchos de los jugadores de este vídeo tienen también el rasgo de cabezazo poderoso Que también es algo para tener en cuenta Vamos a pasar al único medio centro ofensivo del vídeo Que es este Dani David Que tiene 23 añitos Un potencial de 79 Que no es mucho Tiene alto en ataque y alto en defensa Pero fijaros Para ser medio centro ofensivo Tiene buen salto Buena resistencia 79 en fuerza Visión bastante top 78 de posición de ataque Agresividad muy buena Y es que luego también tiene 75 en finalización Buena precisión de cabeza Pase corto Potencia de tiro Y el rasgo de liderazgo Y cabezazo poderoso Este jugador Por los atributos que tiene No sé si lo cambiamos a delantero La verdad no sé si subir algo de media Porque tiene atributos para ser delantero La verdad que no lo he probado Así que no lo puedo decir Pero tiene pinta que de delantero Puede que incluso suba algún puntito Así que Habrá que probarlo ahí chicos Tenemos ahora a Joy Kelly Siguiente jugador Que tiene 81 de potencial 1.90 de altura 75 de velocidad 78 de fuerza Agresividad 73 Control de balón 71 Robos 73 72 en entradas 73 capacidad defensiva Rasgo Liderazgo Centro anticipado Y saque de banda Y saque de banda largo Así que tiene muchísimos atributos Este Joy Kelly Que es un jugador bastante interesante Vamos a pasar a uno de los que más me gusta del vídeo Que es Jerome Ongene Lo primero que tengo que decir es que acaba con trato Tiene 79 de potencial Un valor de 3.5 Así que por 3.000.000 Más o menos Nos podemos llevar a este central Que es muy top Tiene muy buen salto Tiene buena fuerza Tiene precisión de cabeza 76 Entradas Y ya sabéis Al rasgo de liderazgo Por 3.000.000 Para muchos modos carrera Podemos tener capitán Para nuestro proyecto Así que es un jugador Muy a tener en cuenta Como también lo es Magnus Kofod Andersen Otro jugador que acaba con trato Tiene 78 de potencial Y 2.500.000 De valor de mercado Andersen Por 2.000.000 Más o menos Puede ser jugador de nuestro equipo Y es que fijaros Lo que nos podemos llevar Por 2.000.000 Tiene buena compostura Tiene equilibrio Agilidad Resistencia 86 Que es muy importante Pase corto 72 Tiene 71 También de control de balón Pero es que ya os digo Es un jugador Bastante Completito Para tener 70 de media Encima tiene el rasgo de clase Y por esos 2.000.000 Por 3.000.000 Ongene Y 2.000.000 Podemos tener 2 jugadores Para nuestro modo carrera Muy muy top Así que tenerlo en cuenta Chicos Vamos a pasar ahora A Ryan Yates Que tiene 78 de potencial 1.90 también De altura Muy buena resistencia Buen salto Buena fuerza Agresividad 84 Las demás Estadísticas Un poquito más En la B Pero es un jugador Muy top Encima tiene rasgo Jugador de equipo Y futbolista de hierro Así que Jugadorazo Chicos Vamos a pasar a por otro Que a mi me gusta mucho Y es Marco Bulat Que tiene 83 de potencial Tiene 83 de potencial Tiene medio medio 1.78 Tiene buena resistencia 71 en visión Con postura 78 Que para la media Que tienes muchísimo Pero es que luego Tiene pases muy buenos Precisión de falta Precisión de falta Centros Control de balón Potencia de tiro Liderazgo Así que ya sabéis chicos Increíble este Bulat Siguiente jugador Tenemos a Sebastián Hausner Que tiene 79 De potencial El danés Salto 81 75 Resistencia 78 en fuerza 72 de robos Y un jugador también Muy muy interesante Ahí también tenéis Las estadísticas Por si las queréis ver Y demás Siguiente jugador Tenemos a Juan de Jugador español Del Málaga 77 en salto 73 en fuerza 71 en intercepciones Robos 72 Precisión de cabeza 68 Y rasgos también Muy interesantes Siguiente jugador Tenemos a Bezir Omerajic Este suizo De 19 añitos Un 87 De altura 78 en velocidad 76 en salto 71 en fuerza Y estadísticas Pues bueno Normalitas Pero tiene 70 en robos Capacidad defensiva También por ahí 64 Rasgo de liderazgo Y es un jugador Que a mi me parece Que tiene Más nivel Que la media que tiene Así que también Lo podéis probar Porque no os va a defraudar Tiene potencial 83 Que no lo había dicho Siguiente jugador Seabird Mansberg Que tiene 79 de potencial Jugador que tiene 77 en resistencia Estadísticas Más o menos Parejas Pase corto 67 Jugador también Que para equipos Modestos y demás Pues nos va a venir Muy bien Como también Nos viene muy bien Beñat Prados Otro jugador Del Atleti Club 78 de potencial Agilidad 75 74 en equilibrio 71 en compostura Control de balón 73 Potencia de tiro 72 Y un jugador También muy A tener en cuenta Y vamos a pasar Al único portero Del vídeo Que es Carlos Olses 20 añitos 1.93 de altura Estadísticas Pues bueno 70 de reflejo 63 paradas 65 estiradas 62 colocación 60 saques Y rasgo de liderazgo Que es lo que nos interesa 78 de potencial Para el portero Venezolano Vamos a pasar ahora Al jugador japonés Daiki Matsuoka Que tiene 77 de potencial Y otro jugador Que acaba con trato Tiene 1.5 De valor de mercado Así que por 1.2 Más o menos Incluso un poquito menos No vamos a poder llevar A este jugador De 65 de media Que tiene buenas resistencias Salto decente Equilibrio 80 Agilidad 77 Y pase corto 68 Que no está mal Tampoco para ser Medio centro defensivo Con esa media Capacidad defensiva 64 Rasgo de liderazgo Que es lo que nos interesa Así que jugador Interesante El siguiente es Antonio Spapadopoulos Que tiene 76 de potencial Tiene 90 en salto 82 fuerza 74 resistencia Buena agresividad Y jugador también Muy a tener en cuenta Siguiente jugador Harvey White Que tiene 80 de potencial 1.78 de altura Zurdito También puede jugar De lateral 72 de agilidad 71 de equilibrio Luego tiene por ahí 71 de precisión De falta 68 en centros Jugador también Muy top 70 de efecto Liderazgo Y para tener 62 de media Es un jugador muy interesante Vamos a pasar a por el penúltimo Jugador del vídeo Que es Sergio Villarreal Que tiene 76 de potencial 1.77 Alto en defensa 69 de aceleración 68 de equilibrio Lo demás en la B Pero es que tiene Muy poquita media Así que que esperamos Y el último jugador Del vídeo Es Dani Ríos Que tiene 53 de media Un potencial De 74 Y encima Y encima Acaba Contrato Tiene un valor De 240.000 Así que por 200.000 Podemos tener Un jugador Con rasgo De liderazgo Que eso es una auténtica Pasada Ya sabéis que si ponéis Jugadores con liderazgo De capitanes Pues tenemos unas cuantas Ventajas y demás Alto en ataque 74 de equilibrio 66 en velocidad Y lo demás en la B Chicos Lo demás en la B Luego tiene 59 de finalización Que es su estadística Más alta por aquí Y rasgo de liderazgo Chicos Así que Poco más de Dani Ríos Vamos a hacer Un pequeño repaso De medias Y de potenciales Tenemos a Dani Ríos Con 74 De potencial Villarreal Con 76 De potencial White Con 80 De potencial 76 Para Papado Poulot Matsuoka Con 77 78 Para Olses 78 Para Benyat Prados 79 Para Mansberg 83 Para Omerajic Juan de Con 80 79 Para Hausner Bulat Que es uno de los que más me gusta 83 Yates Ollates 78 78 Para Andersen 79 Para Ongene Kelly Con 81 78 Dani Debit 78 No Uy perdonad chicos 82 Para Vivian 82 Para Patrick Berg 83 83 Para Ayer Kreski Con 83 83 Para Keidi Baré Así que chicos Videazo Tenemos jugadores Muy interesantes Perdonarme También por la voz Que estoy bastante Bastante Jodido He estado muy malillo Estos días Así que lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Que os suscribáis Si no lo estáis Dejad vuestro like Que ayuda muchísimo Al crecimiento del canal Y ya sabéis Que nos vemos Muy prontito Con más vídeos Un abrazo a todos Chao Chau 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 Gracias por ver el video.